Moscú, Rusia, durante el festejo de los franceses por obtener tan ansiado trofeo, si la copa del mundo, una imagen llamó mucho la atención, se trata de uno de los jugadores de Francia, Paul Pogba quien apareció con un sombrero de mariachi en el estadio. Lee también, comienza la era cristiano en la Juventus de Turín el causante de esto fue un mexicano de nombre Juan Pablo Abraham fue quien intercambió el sombrero, primero con el galo, Benjamín Mendy, pero quien mejor lo lució fue el volante del Manchester United, Paul Pogba. Pero la entrega del sombrero no fue gratis, a cambio del sombrerero mexicano, Abraham recibió la playera de campeón de Francia, que ya incluía la segunda estrella. El joven mexicano estaba sentado en las primeras filas del estadio Luzniki donde se llevó a cabo la final, al ser visto por Mendy se acercó y fue ahí donde se dio el intercambio. Juan Pablo no dudó en compartir este momento en sus redes sociales y compartió las imágenes, en esta nota, mundial de Rusia 2018 18. Francia Paul Pogba, Benjamín Mendy, Juan Pablo Abraham